Hablando de calidad, esfuerzo e inspiración, también es preciso agradecer el compromiso de aquellos establecimientos cuya complicidad es vital para la promoción de los vinos de La Mancha en las cartas de los restaurantes. En un año delicado para el sector por los efectos de la pandemia, este concurso aplaude la labor de aquellos establecimientos que promueven el consumo de vinos de calidad entre su clientela. Se entregan tres galardones repartidos en 500, 300 y 200 euros respectivamente. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, consciente de la sensibilidad y el esfuerzo que se realiza desde la hostelería y la restauración para promover el consumo de vinos de calidad entre su clientela, y en un año contextual especialmente delicado, como todos sabemos, con los efectos económicos derivados de la actual pandemia del COVID-19, ha querido premiar en su labor con el 15º concurso Vinos de la Mancha para hostelería, restauración y comercio especializado, cuya acta procedemos a dar lectura. En la ciudad de Alcázar de San Juan, sede de la interprofesión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, siendo las 13 horas del 13 de octubre del año de 2020, se dio cita el jurado asesor del concurso 15º Vinos de La Mancha para hostelería, restauración y comercio especializado, que se conformó por las siguientes personas. Presidente del jurado, don Ángel Ortega Castañeda, gerente de la ICR Denominación de Origen La Mancha, con voz y sin voto. Miembros del jurado, María Eugenia Rubillo Utrilla, Juan Manuel Leal Díaz Parreño y María Trujillo García Rabadán. Actuando como secretario, Juan José Jiménez Mazuecos, Departamento de Comunicación de la ICR Denominación de Origen La Mancha, con voz y sin voto. Reunido el jurado y revisada las bases de la convocatoria, se dispuso a valorar la fidelidad y adecuación de los candidatos propuestos con respecto al tratamiento y servicio del vino de la DEO La Mancha en sus respectivos establecimientos. A continuación, se procedió a la selección final de los aspirantes presentados, quedando los premios distribuidos de la siguiente manera. Tercer premio para Pizzería Las Cancelas, de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, valorado en 200 euros. Segundo premio para Restaurante La Antigua, de Tomelloso, Ciudad Real, valorado en 300 euros. Y primer premio para Restaurante El Mirador de la Mancha, de Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, valorado en 500 euros. Enhorabuena a todos ellos y vamos a escuchar las palabras de agradecimiento a continuación. He estado, llevo más de 52 años en austelería y los que me queden, que no pienso acabar mañana, pero este premio de verdad que me llena de muchas satisfacciones. Para mí es muy importante. De hecho, seguramente he recibido premios, galardones, cosillas, pero yo creo que es lo más importante, por lo menos por la importancia que tiene quien me lo da. Además, tengo que decir con orgullo que fui el hostelero que dio la primera comida cuando se dieron los primeros premios a los vinos de la Mancha. Allí sobre los años 80, 70, 80. Y fui el primero. Y entonces yo, hombre, por supuesto, los vinos de la Mancha, todo, por donde vaya, por donde... Pero no por el premio, ni es por nada de esto. Porque lo siento, lo siento y lo siento así.